No tengo la cantidad exacta de cuánto pude haber gastado en mi lesión, pero si es bastante dinero, pero nada, ahora hay que ver que nos cumplan, que nos paguen la deuda para seguir adelante con la recuperación y como les repito, andar pueda recuperarme bien. La verdad que sí, para uno de los jugadores que prácticamente toda mi carrera fue ahí, soy nacido ahí prácticamente unos minutos del estadio, duele porque uno vio crecer el equipo desde tercera que estuve ahí, pasé por segunda y luego en primera. En los 28 nosotros tenemos contabilizados 62.994.18 centavos de dólar, es lo que llevamos registrado, esto obviamente va a aumentar, entiendo la pregunta suya, nosotros tenemos un compromiso también con uno de los patrocinadores de los equipos de la primera división, pero fue muy claro en cuanto a que lo que se les va a entregar es, después de cancelar, de ahorrar los salarios que no recibieron el cargo técnico y los jugadores. Contento, agradecido con Dios porque al final se nos da la oportunidad de poder ver lo que durante cuatro o seis meses pasamos sufriendo, no poder recibir nuestro digno salario, pero al final contento porque le vemos la luz al final del túnel que ahora esperamos que se nos haga efectivo esa deuda. Un sufrimiento enorme que pasamos en Pasequina, primero porque lo que menos estábamos deseando era lesionarnos, al final se da lo de Piñeiro y lo de Tony, pero contento porque al final por lo menos algo se va a recibir de parte de ellos. Sí, la verdad que en el transcurso del torneo la pasamos mal porque no cobramos y teníamos la esperanza que al final del torneo íbamos a cobrar por lo mismo, la pasamos bastante mal individualmente como grupo, créeme, la pasamos mal, pero como te digo agradecido pues con las personas que de verdad tomaron a bien ayudarnos y agradecer a las personas.